¿Qué es la biblioteca de San Fermín? De cara a mejorar el hábito lector dentro de la ciudad de Madrid, yo como responsable de bibliotecas públicas propongo seguir ampliando la red bibliotecaria, es decir, intentando garantizar el acceso a las bibliotecas públicas de todos los ciudadanos de la ciudad y sobre todo que se haga de la manera, un poco a semejanza de lo que estamos haciendo ahora con la biblioteca de San Fermín, es decir, que sea una biblioteca de todos y para todos y que desde su germen, desde su origen, cuente con la participación de todos los agentes implicados y sobre todo de los usuarios a los que va a estar dirigida esa biblioteca. Ese es mi deseo, que la red bibliotecaria se expanda, que cada vez seamos más, que cada vez haya más libros a disposición de los madrileños y que cada vez resulte más fácil acceder a la lectura dentro de la ciudad de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!